Hola Colombia, les habla Alberto Contador. ¿Y por qué? Porque voy a estar con vosotros estas próximas tres semanas de la mano del Grupo Semana, siguiendo el Giro de Italia, la actualidad de la Corsa Rosa de cada día. Afición ciclista ahí en Colombia, ya la conocemos todos, ya me llega a mí cuando estoy aquí, así que será un auténtico honor y un orgullo para mí iros informando de lo que va sucediendo en la Corsa Rosa. Una Corsa Rosa, la cual va a estar sobre todo indicada para escaladores, porque aunque tiene una contraria inicial de 8,6 kilómetros y una final en Milán de 30,3, tiene siete finales en alto y tiene otras etapas de alta montaña que no terminan en alto, pero es bajar y meta. ¿Qué sucede? Esto obviamente viene bien para las opciones de Colombia y sobre todo de Egan Bernal, quizá pues el máximo favorito, Simon Yates, también viene muy fuerte para esta carrera italiana. Es la 104 edición, serán 3.450 kilómetros repartidos en 21 etapas, 47.000 metros de ascensión y un kilometraje medio de 167 kilómetros. Justamente este año, como curiosidad, se va a hacer el 90 aniversario de la Maglia Rosa. Creo que todos damos por hecho que la Maglia Rosa, el Major Rosa que lleva el líder, ha sido de siempre y no, desde hace 90 años. Y el Giro de Italia tiene 104 ediciones, o sea que bueno, tardaron 14 años en dar ese salto. Pues aparte de Egan Bernal, que va a tener un equipo potentísimo a su lado, también con Daniel Felipe Martínez, para apoyarle con Shibakov, con Moscón, con Narvaez, va a tener un auténtico equipazo, pues vamos a tener a Corrientes como Nibali, viene de una lesión, veremos hasta qué punto puede estar en óptimas condiciones. Mikel Landa, que ya sabe lo que se hace el podio, cuando Mikel Landa está bien, anda muchísimo, veremos cómo llega en este caso. Hilley, corredor que el año pasado estuvo luchando por la victoria hasta el último momento en el Giro, al igual que Almeida, que repite aquí, pero viene con un compañero que también puede ser bastante atractivo, como es Renko Benepul, ese corredor prodigio que, pues a consecuencia de la caída del Giro Lombardía, se perdió el año pasado el Giro de Italia y todo el inicio de temporada. Veremos, como no para de sorprendernos, hay que meterle como mínimo en la nómina de posibles candidatos. Tenemos también ahí a Marc Suley, del equipo Movistar, y bueno, algún corredor más, un juego como Del Bora, Bookman, pero básicamente creo que el principal duelo va a ser entre Egan Bernal, Simon Yates, y luego ya pues alguno como Hindley, como Landa, que entren en la pelea. Creo que se presenta una carrera muy bonita, además yo creo que a todos nos gusta sobre todo la montaña, la alta montaña, y otra cosa no, pero el Giro de Italia de eso siempre sobra muchísimo. Ahora toca recargar baterías, piernas en alto, y el sábado dorsal a la espalda, que esto no para. Chao.